Decía ayer Pablo Planas en Libertad Digital que Cataluña ha entrado en el limbo. Pero esto fue ayer. Ayer en el limbo, hoy ha entrado en el purgatorio. Porque, ¿qué legalidad rige en Cataluña? Ayer el Parlamento abolió la legalidad que funda la legitimidad del propio Parlamento. Es decir, ayer se inició un proceso revolucionario. Curiosamente, lo hacen los que tienen que hacer las leyes, que declararon ilegales las leyes vigentes. Pero no hay ninguna ley nueva. Por no haber, no hay ni presidente. No hay nadie que proclame el nuevo Estado revolucionario. No hay. Que dicen que van a hacer uno. Y mientras tanto, ¿qué? Mientras tanto, ¿los catalanes por qué pagan impuestos? ¿En virtud de qué ley? ¿A quién se los pagan? ¿Quién los recibe? Todos los españoles que ponemos nuestro dinero para el Fondo de Liquidez Autonómica, que es con el que ha estado financiando el separatismo catalán en los últimos tres años, el cobardón inquilino de la Moncloa. Los que pagamos impuestos en España, los pagamos para que Cataluña sea independiente o para impedir que Cataluña se separe y rompa España. O sea, la legalidad vigente de Cataluña, en el momento en que deja de estar vigente, pone en cuarentena la propia legalidad española. Porque vamos a ver, si lo de Cataluña es un golpe de Estado, el Estado tiene que reprimirlo. Si no es un golpe de Estado, entonces, ¿por qué el PP denuncia que es un golpe de Estado? ¿Por qué Ciudadanos, otra vez inesarrimadas, le ha dado un soplamocas a Artur Mas, le ha llamado mentiroso, golpista, etcétera, le ha llamado lo que es? Porque hoy publica Jordi Cañas, que es de los talentos de verdad, de Ciudadanos, no estos jóvenes así como Pijines, un poco maricompleginados, miniprogres y tal, de Cataluña, sino de los de verdad, de los de Fuste, publica un artículo en Libertad Digital, técnica del golpe de Estado, la referencia al clásico de Curcio Malaparte en el año 31, basado en la experiencia del golpe de Estado de Mussolini. Bueno, ¿por qué se habla de golpe de Estado? Porque es un golpe de Estado, porque han abolido la legalidad del Estado. Y sin embargo el Estado no reacciona. Entonces, ayer estaban en limbo los catalanes. Van a vivir, decía Pablo Planas, tres o cuatro días de limbo. Bueno, o purgatorio. Lo seguro es que no van a ir al cielo. No, porque con los anticapitalistas, que quieren acabar con la propiedad, con la policía, con las fronteras, pero levantando un muro entre catalanes. Dicen que quieren acabar con la represión, pero quieren reprimir a más de la mitad de la población de Cataluña dos tercios del censo electoral que se niega a votar separatista. Es decir, proclaman una dictadura. Y sin embargo, la democracia española no actúa. ¿Qué debe pensar un ciudadano catalán, un pensionista catalán? ¿Quién me va a pagar mi pensión? Estos revolucionarios, esta pandilla de bandarras que en su puñetera vida han trabajado, estos no le van a pagar nada. El dinero, además, Cataluña está en quiebra. Viene del resto de España. ¿Y los españoles? ¿Vamos a pagarle la pensión al señor Pera o no se la tenemos que pagar? La pensión de Puyol, que seguro que tiene pensión, la estamos pagando todos. ¿Tenemos que seguir pagándola? ¿Qué piensa Mariano al respecto? Mariano no piensa nada. Mariano ha decidido suspender el juicio y los propios Sorayos andan por ahí, por las radios, que cuando les preguntan si es verdad lo que dice García Albiolo, esto es un golpe de Estado, pero no nos van a echar de Cataluña ni de España, dicen, yo, como decía yo en la mano derecha de Soraya, yo no voy a calificar, yo no voy a entrar. Vamos a ver, si no quieres entrar en política, vete a tu casa. Cuando hay un golpe de Estado, o te unes al golpe o te unes al Estado. Pero esto de Mariano, de estar como Judy Garland, in between, sea entre adolescente y vieja pelleja, ¿pero esto qué es? Lo malo no es que haya un golpe de Estado en Cataluña, lo malo es que no haya un Estado para ese golpe. Y en ese limbo o en ese purgatorio estamos. Y a saber por cuántos días todavía.